Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video en esta ocasión estamos con la estafa maestra de Kabam y su nuevo evento con la nueva tienda de la webstore ay 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 pues bueno hay algo de que hablar amigos porque en esta ocasión incluso yo me vi afectado como ustedes saben si están enterados de mi último stream saben que al momento antes de iniciar el stream anterior pues había yo comprado lo que es la oferta de All Father Odin pero como en la tienda no especifica exactamente o primero es muy distinto a como está en la tienda del juego pues cometí el error de comprar el Odin de el Tron Breaker ok esto se debe a que pues no estaba muy bien especificado esto y pues desgraciadamente pues cometí el error de comprar el Tron Breaker en vez del Paragon pero no estaba yo preocupado por eso porque yo ya había visto en un stream que otra persona igual cometió ese mismo error y en cuestión de poco menos de dos horas o una hora no sé le resolvieron el problema entonces yo dije bueno pues me van a resolver el problema rápido no pues déjenme decirles que han pasado tres días y siguen sin resolverme en fin Kabam tiene sus favoritos no es una pena pero pues que le vamos a hacer pero si entonces yo dije bueno tal vez solamente el y yo fuimos los únicos tontos en que nos confundimos y realmente Kabam lo tiene bien especificado pero realmente no es así porque si ustedes se van al juego en el juego no les van a aparecer ofertas de un nivel abajo de ustedes en su título si no han comprado todas las ofertas disponibles de su título entonces aquí como si aparecen todas pues si es muy común que si le deslizas tantito y ves Black Panther ni siquiera te pones a leer entonces ese fue el problema que sucedió conmigo y pues terminé cajeteándola pero les digo tú puedes mandar un ticket y al tiro te debe o sea bueno se supone que deberían de resolverte al momento o en el mismo día o sea tampoco es que tendrías que esperar más de tres días para que puedas conseguir pues si cambiar tu paquete porque pues un pequeño error lo comete cualquiera no entonces dije bueno yo no creo ser el único cuando de repente el mismo día junio de 30 junio 30 si Kabam Jacks hizo un post en el que dice hola aspirantes por favor lean cuidadosamente las ofertas que van a comprar de la tienda de la tienda web estamos obteniendo estamos recibiendo muchos tickets muchos reportes en el soporte de Kabam de aspirantes que están comprando paquetes de runas de una progresión menor a la que son en su título ok por ejemplo si tú eres Tron Breaker están comprando las ofertas de caballero etcétera etcétera y en mi caso de Paragon a Tron Breaker recuerden de checar dos veces antes de hacer una compra etcétera etcétera pero pues para qué lo publican ahorita si el daño ya está hecho porque déjenme decirles chavos que yo no fui el único mucha gente el link se los voy a dejar en la descripción del video lo pueden checar en dado caso que a ustedes también le haya pasado eso pueden pedir por un reembolso ya sea del dinero o que les hagan un cambio del paquete que en vez de que le den el paquete que compraron es el de su progresión siempre y cuando no lo hayan comprado en la tienda porque como ustedes pueden ver aquí yo todavía no he comprado absolutamente nada de la tienda web y todavía tengo aquí el Paragon Allfather Odin Ball que es el que yo iba a comprar originalmente pero pues cuando lo estaba checando yo hice esto me puse a ver le piqué aquí porque pensé que estaba en el Paragon de Odin y pues cometí ese error no que pues bueno le puede pasar a cualquiera entonces sí al final pues ese es el trea mucha gente quejándose y quejándose y quejándose de que qué onda mandaron ticket no les responden no les leen y pues tengo aquí de hecho el correo se va a filtrar mi nombre muchos ya lo tienen que sí de hecho yo les mandé el ticket el viernes de hecho el viernes a las 7 con 4 se me confirmó la compra del paquete que hice en Xola que es la empresa por donde ellos están recibiendo el dinero mediante la página web y pues ese es el ticket que yo les mandé que pues recibí yo otro paquete que no había yo no tenía yo la intención de comprar sino que era otro era uno distinto y pues no me respondieron este ticket desde el viernes hasta el día de hoy amigos ok y no solo eso yo no me quedé pero yo no me quedé con las brazos con los brazos cruzados incluso intenté contactar con creadores de contenido oficiales de caba para ver si me podían echar la mano porque pues había yo visto que a otros creadores de contenido igual le echaron la mano instantáneamente y esto porque amigos porque yo estaba ya había yo comprado la primera ronda la primera tanda de 18 mil runas la cual obviamente me limitaba el tiempo de poder seguir comprando la segunda ronda porque mi objetivo era comprar las dos rondas de runas entonces tenía que conseguir más runas y obviamente si me gasto las runas del Odín que había comprado muy posiblemente no me iban a reembolsar el Odín que había yo comprado entonces necesitaba una solución les mandé ticket de nuevo porque tenía 12 horas que no me habían respondido me vas a decir pero Pepe era viernes no amigos yo tengo amigos en mi misma alianza que igual cometieron ese error mandaron ticket el día viernes y le respondieron el día sábado o sea les respondieron el día después porque a mí no me respondieron porque no solo a mí no es que me haga el 7 de la importancia sino que muchísima gente pero muchísima gente no le ha respondido Kabam no ha hecho nada al respecto y el problema de esto amigos es que las ofertas de runas duran solamente dos días si tú ya efectuaste el primer la primera compra de runas si tú ya gastaste 750 runas automáticamente vas a tener dos días para comprar entonces la única forma en que puedas mantener todavía alargar ese tiempo es comprar la siguiente oferta y se renueva dos días más entonces eso es lo que yo terminé haciendo terminé este me dijo que me iba a mandar me iba a transferir a un especialista en pagos para que continuaran con mi ticket y después de este correo amigos no recibí ningún mensaje este es de otro ticket que yo abrí porque si se fijan bien este es otro ticket porque el que originalmente yo abrí era este 460 576 y este es el que yo mandé 469 39 les mandé hasta el número de mi transacción todo y la respuesta fue un día después prácticamente y encima ni me resolvieron me dijeron te vamos a mandar con un especialista que ese especialista nunca llegó amigos el día de hoy en la mañana hice otro ticket de que que es increíble que no me puedan responder no me puedan resolver no me puedan hacer absolutamente nada han pasado tres días no me respondieron y después de que mandé este ticket me respondieron pero ojo que el ticket que me respondieron es el 460 576 o sea el del día viernes me respondieron y la respuesta de ellos es de que esto o sea que básicamente les mandara yo los datos cuando en tres tickets diferentes les he mandado la ID de la transacción y que pasó después de esto amigos que a las 12 del día me respondieron les respondí de vuelta tres minutos después amigos tres minutos después y no me respondieron nuevamente les volví a responder y responder y no se hacen los ignorados te ignoran completamente amigos se hacen los ciegos no ven absolutamente nada en el momento en que estoy grabando este video de hecho se los voy a enseñar me quedan solamente amigos solamente 13 horas para poder comprar la última oferta porque ojo después de todo este desmadre que se armó solamente me obligaron prácticamente a comprar otros dos Odines para que yo pudiera comprar las ofertas y no se me expiraran entonces que es lo que hice volví a comprar otro Odín para que cuando me resuelvan el ticket me descuenten las runas que yo tengo que son 3410 del paquete me las repongan o sea me las reemplacen por el paquete de Parago para que así no para que vea que van que yo no me he gastado absolutamente nada de lo que compré en el paquete eso es para que te puedan poder reemplazar absolutamente todo de lo que hayas comprado entonces que va a pasar aquí amigos yo obviamente voy a conseguir el resto de runas que me hacen falta porque me faltan 600 runas prácticamente para poder comprar esta oferta que de hecho ya estoy terminando mis arenas y voy a poder comprar esta oferta sin problema pero que es lo que va a pasar amigos que si yo de aquí a 12 horas compro la oferta ojo compro la oferta y me quedo sin runas y cabam me llega a contestar no voy a poder o bueno no voy a ser elegible para que me reemplacen el paquete de Tron Breaker que se compró por equivocación porque no voy a tener runas existentes esto a que conclusión llegamos que voy a tener que a fuerza tener que comprar otro Odin que yo no quiero comprar pero lo voy a tener que hacer si no quiero perderme esta grandiosa oferta de 6750 runas que es el último paquete de los 18 mil de las 18 mil runas entonces es será esto una estrategia de cabam para obligar al cliente a tener que comprar los paquetes de runas para que así no se te expiren las ofertas porque ojo en ninguno de los tickets que yo mande me dijeron oh te vamos a volver a mandar la oferta de runas porque pues desgraciadamente se te van a expirar no porque ya sabemos como trabaja cabam porque yo sé que si dejo expirar esa oferta no me va a volver a salir así de sencillo así de simple así es como trabaja cabam es una pena una patética compañía en la que la verdad el sistema que tienen para poder atender a lo que son sus clientes pues no funciona amigos no funciona es una pena les digo vamos a pasar aquí mucha gente mucha gente quejándose incluso les mandan mandan directamente ticket a x sola que es la compañía en la que ellos están recibiendo el dinero porque pues desgraciadamente el soporte de cabam no está atendiendo amigos se están haciendo los sordos ciegos y aquí no hay nada ¿por qué? porque saben que la gente está desesperada porque necesita comprar las runas para poder comprar las ofertas y que no se les expiren que les digo yo estoy sufriendo por esto yo estoy viéndome afectado por esto y desgraciadamente por esta situación estoy teniendo que comprar rodines que no quería comprar yo obviamente no quería comprar no quería gastar dinero y obviamente ahorita lo estoy haciendo con la con unas pocas ganas porque ya ni ganas me quedan de comprar nada pero si no lo hago mi cuenta va a volverse pero muy 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 behind o sea se va a quedar muy atrás si no compro por lo menos los odines entonces es una pena yo sé que pues prácticamente cabán no me va a responder en el en las 12 horas que me faltan ya son las 7 de la tarde ya salga ya terminó su horario de trabajo entonces imagínense desde la mañana desde el día viernes que estamos esperando y hasta la fecha no nos han resolvido esto ¿a qué se debe? ¿a qué se debe? ¿realmente cabán está haciendo algo al respecto o está esperando hasta el último momento para resolver la situación de toda la gente? los voy a estar leyendo en los comentarios chavos y si ustedes se vieron afectados por favor hágan háganselo saber a cabán no lo dejen pasar no dejen que esto quede impune porque realmente nos están estafando esto es una estafa amigos nos están estafando entonces vamos a ver en qué acaba este despapalle chavos así que pues prácticamente por eso es el motivo de que no he hecho stream amigos porque pues no puedo rankear luchadores si no recibo lo que yo he comprado ¿por qué? porque dependiendo de eso dependiendo de esas situaciones es lo que yo voy a terminar seleccionando los catalizadores porque dependiendo de las gemas que yo reciba entonces obviamente no voy a agarrar una gema en la que bueno unos catalizadores de 6 de clase no los voy a agarrar si ya tengo una gema de esa clase ¿me entienden? entonces qué mal pedo qué mal pedo no me esperaba la verdad esto fue la gota que derramó el vaso no me esperaba esto era lo peor que me podía esperar de Kabam que se hicieran los sordos y ciegos la verdad porque pues realmente no están tomando en cuenta en consideración a la comunidad la comunidad que le da el dinero a Kabam para que pueda seguir existiendo esta compañía pero bueno ¿qué le vamos a hacer? espero y poder conseguir una respuesta si ustedes de alguna manera me pueden ayudar en eso de que conozcan a alguien de Kabam o algo si son creadores de contenido o algo y puedan resolverme esta situación un poco más rápido lo posible para poder ahorrarme ese ese arcadodín que no quiero comprar porque ojo son 100 dólares más que tendría que gastar ojalá ojalá déjenme en los comentarios los voy a estar leyendo y pues ya saben que si les gustó este video pues dejen su like compartanlo amigos con todos sus amigos y pues bueno nos estaremos viendo en el siguiente video cuídense mucho bye